Ven, ayúdala, pienso al área de mi baldad No hay nomás a mis ay, no en el guardapá, yo lo hice callar No hay nomás a mis ay, no en el guardapá, yo lo hice callar Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar ¿Cómo olvidar este servillo si por tu culpa tengo, mujer? Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con todos los carnavales para el servillo, te llevaré Luego siguieron zamba, bailaron juntos sin descansar Y entre medio los puentes y serpentinas del carnaval Y entre medio los puentes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas, enharinados los veo pasar Y en Anca de Saino, vuelvo a mi rancho, fuimos a dar ¿Cómo olvidar este servillo si por tu culpa tengo, mujer? Jovenas, sevilladas, con arma y vida, te cantaré Con todos los carnavales para el servillo, te llevaré Vaya ti! 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 Vaya ian! Vaya a mi! Vaya ti! Vaya! Vaya人民 linda me! Vaya desch quasi! Vaya ich! ¡Vaya ti! Äh! Gracias. 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 Gracias.